La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pidió suspender el consumo, la fabricación y comercialización de medicamentos con ranitidina, tras confirmar que contiene la impureza N-nitrozodimetilamina, la cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, solicitó al personal médico no prescribir medicamentos que contengan ranitidina. A las farmacias y distribuidores los instruyó para que dejen de comercializarlos y a los titulares de los registros sanitarios, suspender la fabricación, distribución y venta de esos productos. El pasado 5 de octubre, en un comunicado, la COFEPRIS informó que se encontraba evaluando los riesgos sanitarios a la salud de la población mexicana debido a la posible presencia de la impureza N-nitrozodimetilamina en los medicamentos que contienen ranitidina. Sin embargo, en aquel momento indicó que al no contar con la evidencia suficiente para sugerir la suspensión de los tratamientos con ranitidina, el riesgo de suspenderlo es mayor que el de la probable exposición al NDMA. En un segundo comunicado, la COFEPRIS pidió suspender la fabricación, comercialización y consumo de los medicamentos con ranitidina, con base en la información compartida a través del esquema de cooperación de inspección farmacéutica y de las redes de información de las agencias regulatorias.